Los requisitos son limpieza. Priscila Villalobos, vecina de Calle Blancos, es egresada de la U y se especializó en psicología organizacional. Hace algunos meses pensó en la manera de desarrollar su propio modelo de negocio y por medio de auge ha podido hacerlo realidad. Mi emprendimiento se llama ZenClean y es una plataforma para que las personas que buscan los servicios de limpieza doméstica encuentren a las personas que ofrecen los servicios de limpieza doméstica. Entonces usamos el modelo de la economía colaborativa para que se encuentren. El valor agregado que ofrecemos en ZenClean es la paz y la serenidad. Entonces cuando damos el servicio su casa queda serena, tranquila, clarita y lo deja a usted sintiéndose mejor. Priscila reconoce que gran parte de su éxito en el proceso ha sido gracias al acompañamiento de auge. Allí ha tenido la oportunidad de asistir a eventos, talleres y recibir asesoría personalizada. Y además ha podido apoyarse en otros estudiantes de la UCR para la creación de su aplicación tecnológica. Yo siento que a mí auge me multiplica. Yo pongo esfuerzo y auge lo propaga y me hace más grande. A pesar de que soy una emprendedora sola, con auge me siento que tengo un equipo. El próximo 2 de marzo, auge abrirá convocatoria en la fase descubrir, que es la primera fase que le enseña a los emprendedores a emprender, identificar necesidades y validar potenciales clientes. Esta fase está desarrollada para gente que tiene una idea de emprender, tiene esa intención de emprender y tiene pronto cosas por clarificar. No sabe si está haciendo una apuesta hacia una oportunidad correcta o tiene algunas dudas sobre cuáles son los pasos que debe seguir para meterse en este mundo. Pueden participar emprendedores de todos los sectores. Ojalá ideas que tengan un perfil de ser un emprendimiento de oportunidad y no necesariamente de necesidad. Esta primera fase consiste en un taller de 8 horas y tiene un costo de 30 mil colones para público en general y 18 mil para estudiantes. En caso de que quieran inscribirse en parejas, se aplica un descuento del 10%. Emprender básicamente tiene por definición arriesgarse y tirarse al agua. Los mejores emprendedores son personas que han asumido esos riesgos y se han enfrentado a ellos y han sacado sus sueños adelante. Así que básicamente se trata de hacerlo de la manera correcta, tratando de desperdiciar la menor cantidad posible de recursos y de tiempo. Y para eso Auge le da un montón de facilidades.